Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es un vlog informativo donde les vamos a contar cómo es que estamos en Canadá, cómo es que llegamos a la documentación que requieren para que ustedes puedan venir y todo lo que nosotros cometimos de errores para que ustedes no pasen por eso. Entonces, pues les vamos a ir contando mientras damos la vuelta aquí por este condado de Headward. Así se llama donde estamos. Busquen ahí en el mapa para que vean qué tan perdidos estamos. Pues bueno, comenzamos este vlog. Oigan, vamos a empezar a contarles primero la documentación que ustedes deben de tener para poder acceder a Canadá y lo básico posiblemente es contar con un pasaporte vigente. En mi caso, él ya tenía 5 años, el de ella... 10. No, lo tramitaste un mes antes. Ah, lo tramité para poder vencir, porque lo he vencido. Entonces, el chiste es que tengan un pasaporte vigente y que tengan la ETA. ¿Qué es la ETA? Pues es como un permiso o una visa que te da acceso al país de Canadá. Esto se tramita a través de internet y pues la historia que nosotros conocíamos es que a todo mundo se la daban. En mi caso estaba haciendo un mal llenado de los documentos o de la ETA. Nos dirigimos a relaciones exteriores en Colima y ahí nos hicieron el favor de llenar. En el llenado ahí, el chico dio por hecho de que yo nunca había salido del país y entonces pues omitió esa parte. Que yo, si recuerdan, estuve presa en Las Vegas. Pequeño detalle de Tayote. Bueno, y si no saben que estuvo presa en Las Vegas también tenemos un podcast aprovechando este video. Te los voy a dejar aquí para que vayan y escuchen la historia de cuando Fanny estuvo presa en Las Vegas. A lo que vamos es que el ETA es un permiso que tienes que solicitar donde además de información personal te pide dentro de uno de los puntos que si tú no has tenido problemas con algún otro país. Este... Y pues ahí nosotros le pusimos que no. Y eso pues era ocultar información en el caso de Fanny que sí la habían deportado de Estados Unidos y... Volvimos a llenar esa documentación como a la semana porque a mí me dieron respuesta como a las 12 horas de que mi ETA estaba aprobada. A nuestra compañera como en 5 minutos le quedó aprobada. Y Fanny pues ya pasaron 7 días y vimos que no. Volvimos a hacer el trámite. Lo llenamos igual. Este... Y pues obviamente no le contestaban ni le decían que sí ni tampoco se la negaban. Solamente no había una respuesta. Y después ya pedimos información. Bueno, Fanny se acercó con alguien de relaciones exteriores que le pudo apoyar un poquito más y le dijeron que obviamente era porque estaba ocultando información porque ella sí había tenido problemas con otro país que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Llenó la ETA. Dijo toda la verdad. Dijo sí, estuve presa. Este... Pues me deportaron... Y como a las 24 horas... No, ahí sí fue a las 72. A las 72 horas, que es el tiempo máximo que te dan para responderte, le respondieron que su ETA estaba aprobada. Nuestro problema también, o en este caso el de Fanny, fue que compramos los vuelos sin antes haber solicitado el ETA. Fanny perdió su vuelo de venida, el primer vuelo que tenía, porque justamente cuando la aprobaron la ETA, yo y nuestra otra compañera ya veníamos pues ya para Canadá, prácticamente llegando, y pues ella ya había perdido ese vuelo. Entonces tuvo que comprar un vuelo extra para poderse venir, porque la habían aprobado ya después de que habían sido los vuelos. Entonces, nuestra recomendación es que obviamente primero pues saquen su pasaporte, tramiten su ETA y una vez que se las aprueben, pues ya hagan todos los demás movimientos. El ETA tiene un costo de 7 dólares canadienses, tiene una vigencia de 5 años. Es decir que si tú la sacas, puedes todavía viajar en 5 años si es que no la vas a usar. O si tu pasaporte tiene un vencimiento menor a los 5 años, va a durar lo que dura tu pasaporte. Pues básicamente eso, nada más tener mucho cuidado a la hora de llenar el ETA. La información es muy básica, tan básica que te confías y pues puedes omitir. Entonces ellos pues no te la van a aprobar. Cuando, si después de 72 horas no recibes un correo de parte de la migración canadiense, significa pues que te la están negando la visa. ¿Hay algún error en tu llenado? Yo no le quisiera llamar negación porque en realidad no te están mandando la negación, solamente te están mandando un correo donde te dicen que no puedes viajar porque no ha sido aprobada. Cierto, en estatus migratorio cuando entras te dan una clave en el correo que te llega, te dicen que sigan revisión tu ETA en mi casa. Y me daban un código para verificar en la página directamente de Canadá. En esa página te aparece tu estatus. Mi estatus todo el tiempo apareció pendiente. Exacto. Pero obviamente pasaron 7 días, más de 72 horas y no había información. Sí. Nosotros por iniciativa propia volvimos a llenar. No es que nos tuviéramos que esperar o no. Sí, nadie nos dijo. Simplemente quisimos arriesgar el llenado. Volvimos a aplicar. Volvimos a pagar. Y pues en este caso nosotros volvimos a cometer el mismo error. También, como era información muy básica y lo estábamos respondiendo en inglés, pues lo omitimos de nuevo. La tercera vez, después de que me informé, revisé detalladamente las preguntas que te hacen ahí en la aplicación. Inclusive, traduje todas las preguntas. Y sí, efectivamente había una pregunta ahí que para mí, en mi caso, pues estaba medio confusa. Y hablaba de eso, que se me había negado a la entrada a Canadá alguna vez o en algún otro país. Entonces, pues mi respuesta estaba ahí errónea. Una vez que yo puse toda la información, tal cual mi estatus migratorio de Estados Unidos, tal cual, no tuve ningún problema. La envié a expensas de que a lo mejor me la fueran a negar por ese historial que tenía yo antes. Y no fue así, me la dieron. Aquí lo relevante de que les contemos toda esta travesía de Fanny es para que si ustedes también han tenido problemas con migración, una, pues no se dejen llevar que no van a poder acceder a Canadá, porque ella lo pudo hacer. Y dos, que no tengan miedo a decir la verdad, porque al final el gobierno canadiense tiene, pues, suponemos su traspaso de información con Estados Unidos y pues pueden ellos checar tu estatus allá y viceversa. Entonces, mientras tú y comúnmente estos países, tanto para darte una visa americana o cualquier permiso que tenga que ver con estos países, pues ellos lo último que quieren es que tú les mientas. Entonces, digan la verdad y ya de ahí, pues lo demás, déjenselo al destino de saber si se las van a aprobar o no. Y en este caso no se dejen engañar. Por ejemplo, yo, pues estábamos desesperados porque teníamos el reloj en contra porque el vuelo ya se acercaba. Y ya estaba comprado. Entonces, acudimos a una agencia de viajes allá en Colima. Exacto. Y la respuesta de la agencia de viajes, cuando me preguntó si había tenido algún problema migratorio en algún otro país, específicamente Estados Unidos, y yo le comenté que sí y le había explicado la situación, me dijo, te la van a negar y ya no te van a dar acceso a Canadá porque la migración canadiense es muchísimo más estricta que la de Estados Unidos. Sí. Y no estamos diciendo que no lo sean, simplemente que por la información que me estaba dando él era errónea. Lo único que yo tenía que hacer era completar mi información tal cual y se me dio la oportunidad de venir. Me la aprobaron, pues. No se dejen llevar por el no que les dé inclusive a una agencia. Ok. Lo siguiente que ustedes tendrían que hacer o llenar después de que ya tienen sus vuelos, de que ya tienen su VETA aprobada y todo en regla, les van a pedir que descarguen una aplicación en su celular que se llama ARIP CAN y en esa aplicación ustedes van a llenar toda la información acerca de las vacunas. Es decir, ya no te van a pedir que traigas una prueba COVID, ya no te van a pedir que... Bueno, el certificado de vacunación sí te lo llegan a pedir en el aeropuerto, dependiendo también la aerolínea, pero pues es importante que lo traigan nada más. Sin embargo, la misma aplicación también te pide que le tomes foto a ese documento y pues ahí te piden justo todo eso, ¿no? Que si has estado en otro país, que si has estado contagiado de COVID, te piden las fechas en las que tú te vacunaste, etc. Toda esa información la llenan directamente en esa aplicación y en automático le va a llegar pues al país de Canadá para que al momento que ustedes quieran ingresar, pues ya no tengan problema con cualquier cuestión que tenga que ver con vacunación. Inclusive te piden ahí, ahí puedes hacer la declaración, que es la información que muchos de ustedes dan en el vuelo y que tú llenas de manera postmanual. Ok. Toda la información de si traes más de 10 mil dólares, etc, etc. Ahí en esa aplicación también la haces, pero te sirve solo 72 horas antes de tu vuelo. Sí, también te pide información del vuelo. Entonces, si ve que tu vuelo pues no está dentro de las 72 horas, no te deja llenar esa información, ¿no? Entonces, la tienen que descargar, se las voy a dejar aquí abajo, el nombre y la información para que pues lo puedan buscar. Es importante también que sepan, por ejemplo, en mi casa yo ya la llené para dos personas, que fue pues nuestra compañera y te genera un código al final, un código QR, que es el que vas a presentar en el aeropuerto. Puede ser un solo llenado por familia o lo puede ser personal. Este, ya una vez que tienes esta información, pues ahora sí ya el momento en que llegue pues el viaje, te van a pedir obviamente el requisito que es que hayas llenado la RIPCAN, que muestres el código o QR que te genera, te van a pedir pues tu certificado de vacunación según la aerolínea como les comentaba, te van a pedir este, pues tu pasaporte, el ETA, este, que esté aprobado, que es un correo que una vez que queda aprobado te llega tu correo y ya ahí dice, te da un código, este, numérico donde dice que pues tu ETA ha sido aprobada, ese es el que vas a presentar así en imagen tal cual y pues dependiendo también la aerolínea te van a pedir que llenes la declaración de impuestos que en tu caso pues también tú la hiciste directamente en la aplicación, yo la hice manualmente en el aeropuerto en un documento que te dan ahí en la aerolínea para llenarlo. Ya una vez que llegas al país de Canadá, el proceso, yo no me había tocado vivirlo de esa forma, pues te bajas del avión obviamente, vas a pasar al área de migración y hay unas máquinas donde te piden llenar información, están en pues varios idiomas, te pide ahí llenar información de tu vuelo, llenar información personal, pues tu nombre, tu fecha de nacimiento, te escanean el pasaporte y este, te pide pues la fecha de regreso, entre otras cosas ¿no? Una vez que llenas información te voy a imprimir un ticket con tu foto porque también te toman una fotografía y con toda esa información, de ahí vas a pasar a la ventanilla con migración. En mi caso fue distinto al de Fanny, Fanny pasó directamente a ventanilla con migración y de ahí ya no pasó otro filtro. Migración me preguntó que que venía, pues ya le dije que turismo y me rayó la hoja con plumón rojo, le hizo dos rayas con un signo de igual y me indicó la salida. Antes de salir al pasillo, estaba otra agente de migración que me revisó la hoja, vio lo que me había anotado, algún significado de tener esas dos rayas y me volvió a indicar la salida hacia maletas, silla. Aquí es importante que lo sepan porque a pesar de la situación que ella traía, del llenado de las setas que ya la habían, que habíamos llenado y no la habían aprobado, de la situación con Estados Unidos que, sin embargo, si se fijan, no tuvo ni siquiera tanto problema con migración, solamente le preguntaron que a qué venía y la dejaron pasar. Sí significa algo lo que te rayan, porque en nuestro caso, yo entré con mi otra compañera y también me preguntaron lo mismo, pues que a qué veníamos, le dije pues de vacaciones, que cuántos días veníamos y shalalala. A mí y a mi compañera nos pusieron en el papel una seta con un color rosita, si mal no recuerdo, en lugar del igual como Fanny con plumo rojo. Fue una seta en toda la hoja y nos mandó a otro filtro, que es un cuartito que está atrás y nos dijo que teníamos que pasar para ese lado. Pasamos con otro agente de migración y ahí sí duramos como 40 minutos con una serie de preguntas desde donde trabajábamos. Me hicieron mostrar mi gafet del trabajo, me hicieron mostrar el efectivo que traía, lo conté en frente del migra. Nos preguntó que cuántos días veníamos, dónde me iba a quedar. Cuando le dije dónde me iba a quedar, le dije que pues en casa de una prima, me pidió el nombre completo de mi prima, me pidió la fecha de nacimiento de ella, me pidió su número de teléfono en Canadá en las 5 de la mañana cuando llegué y en ese momento agarró el teléfono y le marcó a mi prima para preguntarle si es cierto que me conocía, si es cierto que iba a llegar ahí con ellos. Por fortuna pues mi prima estaba despierta y le alcanzó a contestar, pero pues literal migración. O sea, hizo mucho proceso para, pues me preguntó cuánto ganaba yo en México que se lo convirtiera dólar canadiense. Bueno, fueron muchas preguntas de verdad que nos hicieron y que tuvimos que comprobar ciertas cosas. Ah, me pidió mi vuelo de regreso, que le mostrara mi vuelo de regreso. Nos preguntó que de dónde nos conocíamos yo y mi compañera a la que íbamos, cuánto tiempo teníamos de conocernos, etc. Fue un proceso más largo. Sin embargo, al final, pues también nos dejaron pasar. Pasamos al siguiente filtro que está la persona que también dice Fanny que nada más te indica la salida y listo. Fue nuestro proceso, pero también pues son experiencias distintas. Sin embargo, se las cantamos para que si pasan por lo que nosotros pasamos, que fue que nos hicieran más cuestiones, pues no se agobien. Es un proceso normal porque al final, pues migración es para eso, para que te cuestionen a qué vienes, porque pues obviamente ellos quieren evitar que se venga gente a quedar o que venga gente a trabajar. Entonces, pues es el filtro que ellos manejan. Y como te puede tocar que te dejen de pasar así de fácil como Fanny, pues te puede tocar que tengas que comprobar una y mil cosas, nada más vengan preparados. Y pues el chiste es que no les mientan. Al final, toda la documentación que nosotros les dimos fue verdadera y por eso es que logramos pasar también. No había nada oculto. Teníamos, no tenemos una reservación, pero teníamos a dónde llegar. Le hablaban a mi prima, se comprobó que sí es cierto y listo, ¿no? De hecho, antes de que le marcaran, yo le di el nombre de mi prima, le di la dirección porque también me pidieron la dirección y en automático él me dio los apellidos de ella. Entonces ellos tienen controlado, obviamente, toda la información de la gente que vive aquí en Canadá y pues no es, aquí pues no es como que les estés mintiendo, por eso también ellos dicen, pues es verdad que se va a quedar ahí, ¿no? Entonces nada más, pues prevengan todo eso que puede ser tan fácil como pasar, como lo hizo Fanny, o tan complicado, pero pues que no se agobien porque al final pues es un proceso normal, ¿no? No sabemos de qué dependa, creo que también de pues el migra que te toque y la información que les arroja el sistema porque al final, cuando tú llegas allá a ventanilla, ellos ya tienen todo lo que tú anteriormente llenaste y todos los lazos que has tenido a lo mejor con otros países, etc., ¿no? Entonces, nada más, uno, no se pongan nerviosos porque es normal que les hagan preguntas y dos, pues no mientan, vengan con información verídica y sería mi recomendación porque de ahí en fuera pues no sabemos en qué se basan ellos para preguntarte tanto o no y para darte acceso o no al país. Y bueno, esta es la historia que ambos vivimos para pues entrar a Canadá. Igual se las queríamos contar porque mucha gente nos ha estado preguntando qué se ocupa, cómo lo hicieron, etc., ¿no? Entonces dejarles esa información pues a la gente que ha estado preguntando y a quien quiera ver este video y le interesa esa información porque al final también nosotros estuvimos en esa posición de estar documentándonos y buscar que nos explicaran de una manera pues procesable pues cómo se puede entrar y qué es lo que te van a pedir y pues perder un poquito el miedo pues de entrar a un país que de pronto sí tienes las historias de que va a ser muy exigente, de que los regresan, de que no te dejan entrar y etc. Si tienen alguna duda que les surge también pues pueden dejarla aquí en los comentarios y pues trataremos de resolverla. Y pues ya, nos despedimos. Les dejo mis redes sociales como siempre. Acuérdense, Mundo Chévez, Instagram, Facebook, Twitter y en todas las demás. Y pues aquí, si no se han suscrito al canal, acuérdense aquí en el botón rojo de abajo para seguirles llevando más videos y pues más información como esta que puede ser importante para quienes quieren viajar a Canadá o a otros lugares del mundo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¿Qué documentación es la que tienen que tener? ¿Qué tienen que tener? Eso no está bien dicho. A ver, conjuga el verbo tener. ¿Tú tienes?